El cáncer de próstata es el cáncer masculino más frecuente. Su detección temprana puede favorecer su pronóstico, en el entendido que entre más pronto se diagnostica, más rápido se trata, señaló el urólogo de la Clínica Hospital del Issste Susulá, José Manuel Michel Ramírez. Como parte de la campaña institucional Febrero, Mes de la Salud del Hombre, el especialista dijo que anteriormente se pensaba que acudir con el urólogo significaba realizar el tacto rectal obligado y preguntas incómodas. Sin embargo, cambiaron con el antígeno prostático específico, que se obtiene por medio de una muestra de sangre. El estudio se debe realizar cada año a los hombres mayores de 50 años sin factores de riesgo y a partir de los 40 años en pacientes con riesgo. La próstata es la glándula que está por debajo de la vejiga y es atravesada por la uretra, que es el conducto que se encarga de transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. El especialista explicó que el cáncer de próstata se puede prevenir con un estilo de vida saludable, específicamente con la ingesta de helicópenos y flavonoides, tomate, brócoli. Se consideran alimentos protectores para desarrollar el mal. Entre los fractores de riesgo, además de los hereditarios, se encuentran el consumo de alcohol, tabaco y obesidad, así como el ser una persona con ascendencia afroamericana. Tele Yucatán te informa.